El modelo de financiación es viejo y malo, pero lo que es verdad es que en estos momentos, igual que la amnistía sirvió para que Sánchez se atornillara en la Moncloa, el modelo de financiación singular que quiere pactar con sus socios separatistas es lo que quieren pactar con ellos para conseguir la presidencia de la Generalitat. Mire, cualquier modelo de financiación singular supone un robo para Castilla y León, porque de lo que tenemos que hablar es de la prestación de servicios públicos. Todas las personas que viven en España somos iguales en derechos y también en servicios públicos y tenemos que tener la misma sanidad, la misma educación, los mismos servicios sociales, la misma atención a mayores. Y lo que quiere este gobierno es romper la igualdad de todos los españoles y darle, ya le ha dado privilegios políticos por la amnistía, quiere darle privilegios económicos a sus socios radicales y separatistas. Estamos totalmente en contra. Y lo que vamos a defender, cada presidente, es defender los intereses de nuestra comunidad autónoma, como hemos hecho siempre, como hacen otros presidentes del Partido Socialista. Pero lo que no puede hacer la ministra de Hacienda es jugar con las cartas marcadas, porque ellos ya han hecho una negociación por detrás, oscura, sin ningún tipo de transparencia y sin darnos ningún tipo de explicaciones. Gracias. Gracias.